Ahora dime, ¿qué es lo que tú estabas diciendo? Que yo no estoy de acuerdo con el viejo dicho que dice que si la vida te da limones, que hagas limonada. ¿Y por qué tú no estás de acuerdo? Porque, y si a ti no te gusta el jugo de limón, tú te lo vas a beber porque eso fue lo que te dio la vida. ¡Ajá, ropa un huevo! No, pero tú tienes que tener una gallina por ahí, ¡todo día, ropa un huevo! ¡Todo día, ropa un huevo! ¡Ve acá! No sé cómo son las madres, porque tienen un teléfono y tienen una hija. Mira, cuando ese teléfono está ella usándolo, uno llamándolo, se le queda así. Ustedes tengan precancia con su mamá, porque mira, esta mujer, ese teléfono piensa que está vivo, que ese es su hijo, porque dice, tú no quieres hablar conmigo, yo que soy tu hija, habla conmigo, no habla con ese teléfono, ese teléfono no tiene vida, eso no es humano, yo soy tu hija, yo soy mi hermana. Real, real, real. Tú sabes que los niños muchas veces te mandan un mensaje directo, claro, y tú no lo captas y tú no lo escuchas, por tal de sinvergüenza, rabandola y cuca alegre. Antes de ir al video, rápidamente, las mujeres que quieran ver, oye, estoy buscando mujer que le guste arreglar casa, limpiar casa para que venga aquí, pago 50 dólares la hora, para allá tú puedes ver que está todo arregladito, el desorden es de este lado, era para allá ver, este es el desorden aquí, pila de ropa tirada, gorra por donde quieras, zapato por donde quieras, 50 dólares la hora, ya tú sabes, si te tiras tus 3, tus 4 horas, te llevas 200, es un día, sin joder mucho. Vamos a video, vamos a video, vamos a video, mira esto, real, real, real. La primera muchachita que dice, que ya no está de acuerdo en eso de que dice el refrán, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, real, real, real. Si del cielo te caen limones, haz la limonada, véndela, y cómprate la casa de tu sueño, el carro de tu sueño, vete de viaje, y goza tu vida. No sea conformista con lo poco que la vida o el de ti no te da, porque Dios te dio el cerebro para pensar, los brazos y el cuerpo para trabajar, real. La segunda niña que se está quejando ahí dice, mami, pero ven acá, tú tienes que tener un par de gallinas encondidas en la casa, porque tú nada más seas roco nuevo. Estas mujeres que tú la ves con unas uñas, óyeme, alta gama, grande liga, no pueden tener esa uña fea, ese feeling toda la semana. Toda la semana van a pasar el blog a las pelucas. Semanal tú la ves que anda buscando cuál de la peluca del momento, o está de moda la peluca azul de Karol G, ahí está de moda la peluca roja de Karol G, ahí está la peluca rocoño. Y para cocinarle a tus hijos, tú no tienes tiempo. Para cocinarle a tus hijos, el tiempo no te da y tú le haces arroz con huevo. Era una sinvergüenza de que hacen un loquilo de salami. Mujer que hace arroz con huevo en la casa, loquilo de salami, loquilo de sardina. Mujeres que hacen esa clase de cocina, no tienen que ser una ratrera, una sinvergüenza, se lo digo en su cara. La mujer siempre tiene que tener tiempo para hacerle una buena comidita. ¿Te gusta ir al salón? ¿Te gusta hacerte uñas? ¿Te gusta ropa? ¿Te gusta esto? Ajá. ¿Y cómo tú atiendes la casa? Dicen un maldito arroz con huevo, o un loquilo de salami, o dicen un huevo de espagueti. Usted está loca, ¿eh? Usted va al súper, le lo dice el marido, veme al súper, y usted le hace filete a su marido, coño, que ese marido coma, y se sienta, coño, que lo están atendiendo en su casa. Que esos hijos tuyos se sientan atendidos. Una niña, un niño, que tú lo que le metes, cosas rápidas, de ese desayuno, toma, una sopa de conflé, de comida o de cena, toma, arroz con huevo, toma, espagueti, ama el sabor, coño, y muchas lo hacen de lata, compran espagueti de lata, para dárselo a los niños, sinvergüenza y rastrera. El hombre que le permite a una mujer, de hacerle un loquilo de salami, o arroz con huevo, tú no sirve, tú eres un cuerno. La mujer que hace eso, porque anda en la calle, entretenida de otro, real, coño. La última niña, que le dice a la madre, mami, pero tú no tienes tiempo, para hablar conmigo, yo soy tu hija, para ti es más importante el celular, que tus hijos, es verdad. Estas mujeres de ahora, son una sinvergüenza. Estas mujeres de ahora, tú ves que se la pasan en el Facebook, de grupo en grupo, de los Facebook, llevando vida, en los grupos de WhatsApp, buscando machos, y tú el hombre que le tira DM, que le tira inbox, que le dice hola, de una vez le meten conversación. Tienen 200 hombres agregados, a su lista de amigos, y con sus hijos no hablan. No conocen a sus hijos. La mayoría de estas mujeres, de hoy en día, no conocen a sus hijos, no conocen a sus hijas. Sus hijas, le tienen más confianza, al tiguerito de la escuela, que le va mal la tetica, y le quiere dar para abajo. Que la madre, le tienen más confianza, a una amiguita, grillo, ratrera de la calle, que a su propia madre, porque no hay comunicación, con los padres, tú es para los dos. No te creas tu hombre, que tú eres más serio, tú eres peor que la madre. Los padres de hoy, son peores que la madre, porque los padres, le tiran todo el peso, de los hijos a la madre, y la madre, le tira todo el peso, de los hijos al gobierno. Ay, que me lo mantenga, vaina, Donald Trump. Ay, que me lo mantenga, bien a él. y los hijos tiran todo en la calle, que se crían solos. Real, 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 atiende a tus hijos. Después dicen, ay, malo, mis hijos son malagradecidos, malo, mi Dios no me quiere. Ay, malo, mi hijo tiene dinero, y ni me llama para ayudarme. Ay, malo, mira, soy un anciano, y estoy enfermo, mis hijos no me buscan. Sí, para el derraterero, tú, ma, y tú, pai. Y cuando ustedes estaban joven, y ellos estaban chiquitos, ¿qué te hiciste por ellos? ¿Qué te hiciste por ellos? ¿Traerlo al mundo? Eso lo hace cualquier chiva. Ahora, criarlo, darle educación y cuidarlo, no lo hace cualquiera. Recuerda que tus hijos se llevan, lo que tú hiciste por ellos. Tus hijos, cuando crezcan, el amor y el respeto por ti, es lo que tú le diste cuando ellos estaban chiquitos, y lo que tú le diste cuando ellos te necesitaban. Recuerda que hoy estás sembrando, lo que mañana cuando estás viejo, y vieja, vas a cosechar lo que vieja, y tú, loco viejo, sácame del aire, hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes.